Ya quedó cubierto el primer peg, usamos unos 25 cinchos aproximadamente Y bueno banda, si creen que estos pegs van a funcionar, revienten el botón de likes Que onda banda, como están? Pues el día de hoy estamos en un skate park Es una especie de street plaza, estoy aquí con Dylan Vamos a hacer unos diablos caseros de plástico, así que chequen el video Pues bueno banda, para este hack vamos a necesitar cinchos Yo compré esta bolsa que costó unos 30 pesos aproximadamente Vendría siendo menos de 2 dólares Y estas pinzas que son para cortar los cinchos Y bueno lo que vamos a hacer para hacer nuestros pegs de plástico caseros Es enredar los cinchos alrededor del peg Lo pueden ir poniendo en este orden, justo como va Y bueno es la primera vez que voy a intentar este hack Así que espero que funcione banda Muchas de las peleas en los skateparks es precisamente porque los BMXers usamos pegs de metal Cubrimos el primer peg, como pueden ver usamos unos 25 cinchos más o menos Y vamos a usar otros 25 atrás, a ver que tal queda Nuestra segunda cubierta, nuestro segundo peg Así que vamos a empezar a cortar todas las puntas Y bueno vamos a desear lo mejor para esta funda Ojalá y dure, quizás no dure mucho tiempo Pero podría ayudarte en una emergencia quizás Donde necesites deslizar algún riel chido Y esté un poco feo Puedes aplicar este hack Perfecto 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 Pues listo banda, aquí está el recuento de los daños Como pueden ver, sí perdimos algunos hinchos Pero la mayoría están bien En cuanto a cómo quedó el PEC trasero, chequen Parece el desgaste normal de cualquier bici que le das street Desgaste en la guarda, desgaste aquí en los cintos Pero lo sorprendente es que no se han quebrado Entonces mientras no se quebran, creo que podemos moverlos un poco Y de esta manera hacer que nos duren más Puede ser un buen hack en situaciones donde necesitas deslizar chido Y no tengas PECs de plástico, puedes utilizar esto Grabas la sesión y chill PECs de plástico, perfecto Un beat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no sé si pasó la prueba los hinchos tú qué opinas dylan yo opino que un buen tip la verdad se aguantan para una sesión muy rápida si aguanta la verdad que sí sí la verdad para una sesión así rapidita en un skate plaza como este donde ya hay bordes metálicos y cera yo creo que no va a haber problema para que deslices se aguantó y casi no usé la parte delantera obviamente pero la parte trasera si la usamos demasiado pero aún así pueden ver que los hinchos han resistido y bueno este hack está bastante chido para un ratito de street en el que quieres deslizar chido es banda la sesión ha estado bastante buena la verdad estuvo lloviendo un poco pensé que eso iba a joder todo pero la verdad es que ya se quitó la lluvia y todavía nos queda al menos una hora más aquí entonces ahorita vamos a grabar a dylan dylan trae unos trucos bastante chidos así que nos va a sorprender realmente entonces sigan checando el blog a ver dylan platícanos un poco de los trucos que vas a hacer ahorita ok ahorita voy a empezar con un bar fin por ya bar fin food jam después pues a lo mejor va a ser una aérea allá del web área de del web y unos wall right wall right algo de street bueno vamos a ver si cumple estos cuatro metas del día de hoy el primer reto cumplido la verdad perfecto ah el primer reto el primer reto el primer reto ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se sintió ese whip? ¡Muy chido, la verdad! ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡No las vayan a vender! ¡Avienta más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No las cambien por drogas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡Uno más! Bueno banda, ahorita Dylan va a bajar un truco bien chido. Es como casi un piso de altura, entonces lo va a bajar de barspin. Vamos a ver si puede. ¡Oh! ¡Jajaja! 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 La pregunta del millón, si están suscritos o en él. Sí. Ya. No mientan, ya, ya. La primera mentira. ¿Estás suscrito? ¡Jajaja! 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 ¿Tú ya? ¿Estás suscrito? ¿Eh? ¿Estás suscrito al canal? Send la video tomorrow. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puro mentiroso! ¡Suscríbanse culero! ¡Jajaja! 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 Bueno banda, yo ya tenía rato sin montar Street Así que al principio sí fue algo complicado De repente deslizar con los diablos y recordar algunos grinds Pero al final se consiguió Al final creo que el experimento fue todo un éxito Los specs la neta quedaron bastante bien Cumplieron su función para una sesión de Street Yo creo que es un buen hack Entonces se los recomiendo banda Pues listo banda, se acabó la sesión del día de hoy Estuvo bastante interesante Tuve algunas caídas, me dolieron bastante Pero valió la pena El experimento como les dije fue todo un éxito Entonces revienten el botón de likes banda Suscríbanse, compártanlo con sus amigos Y nos vemos pronto Recuerden que si quieren que invitemos a Dylan a otro video Comenten abajo, estaría chido volver a ir a grabar con él Así que nos vemos Yo soy Sergio de Estos Boom Riders Boom Beach Perfecto 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 Gracias por ver el video.